Hola y bienvenidos fans de AbiaGames, hoy en día de hoy estamos aquí en Final Fantasy 4 de Aftergears Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio lo dejamos justo aquí cuando Cain nos vencía Y ahora he sido capaz de vencerle ya que solo tienes que curarte de vez en cuando, hacer chakra y ya está Con Jan atacas y con Ursula haces chakra y ya está Así pues, vamos a continuar justo aquí, el castillo Fabul está siendo atacado por Baronia Y Cain está aquí, lo cual significa que el encapuchado no era Cain Impresionante, chica, no hay duda de que eres hija de tu padre ¡Pero da igual! ¡No! ¿No? Ah, vale, pensaba que iba a saltarle a Sheila tú Pensaba que iba a matar a Sheila, estaba asustado Cristal del viento perdido Cain, ¿cómo has podido? Para que no haya confusiones, déjame que te asegure que esto no es el pasado que se repite ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Actúo por voluntad propia, decido libremente ¿Será un game falso a lo mejor o algo así? Está bien que dejan que no es el pasado que se repite cuando literalmente acaba de ocurrir una cosa que ocurrió igual Al final no hemos podido evitar que el cristal del viento se haya llevado a Baronia Perdóname Ha sido por mi debilidad, no ha sido porque ha pegado un salto por algún motivo Las llamas de las guerras pasadas vuelven a avivarse Esto no se ha terminado Aún no hemos perdido esta batalla, ni por asomo Úrsula Podemos recuperar el cristal ¿Qué te pasa? Se han llevado a Rosa pero no le han hecho daño Mira a Yang, mira ese bigotico Qué mono era Yang ahí, ¿no? Solo tenemos que rescatarla Y el cristal, también podemos recuperarlo Sí, tienes razón Padre También, Yang, siéntete un poco avergonzado de que dos veces te han robado el cristal en la cara Por favor, Yang, cambia de trabajo Emisodio 7 creo que soy Cuida el castillo en mi nombre ¿A dónde vas, cielo? A Baronia ¿Qué? ¡Eso es un suicidio! Debo hablar con Ceci de todo esto Yo también voy Tú te quedas aquí Este no es solo un problema de Fabul, todo el mundo está siendo atacado Úrsula, por favor, ten cuidado ¡Seila! Uy, qué gallo Hace muchos años creo que salió un gallo Estoy lista para lo que sea Mi duque, por favor, perdona los actos egoístas de tu monarca Muy bien, aún no estoy demasiado viejo para servir a mi reino ¿En serio? ¿Vas otra vez a ser el rey este? Nosotros nos encargaremos de todo mientras tú no estés Gracias Pasan como demasiado tiempo intentando dejarlo todo claro En plan, sí, que se va Que vale Ya no hay cristal Vale Fragmento de bomba ¿Algo aquí? Fabul está en buenas manos No hay de qué preocuparse Nunca sé que vos le pongo a los personajes ya Ha pasado tanto tiempo de un episodio a otro que... Da igual Princesa Úrsula, por favor, ten mucho cuidado Nuestro pueblo, este puerto está al este del castillo Tendrás que tomar la ruta oceánica hacia Baronia Es la única manera Vale En barco Espera, he dicho al sur Al sur no estaba, ¿verdad? ¿El barco no estaba al sur? No, estaba al norte ¿Cómo descansar aquí, no? Bueno, no, no No hay sitio para descansar, creo No lo recuerdo yo, al menos Sí, sí que hay Sí que hay un sitio de dormir Parapam, 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 parapam Otra vez Si es que es todo igual Úrsula, ten mucho cuidado Da lo mejor de ti misma Sí, madre Qué cosa más guapa eres Escucha, cielo Si algo le pasara a Úrsula Me aseguraré de que pagues por ello Y esta vez no será solo con la sartén ¡Oh, oh! Sí, querida ¿Madre? ¿Madre? Déjanos a nosotros los asuntos del reino Eso haré Maestro Yang, Princesa Úrsula Por favor, volve a casa sanos y salvos Otra vez Mira, como nos ataque Leviatán Sentidos como en casa Va a ser un largo viaje Por seguridad Tomaremos el camino menos directo Como nos ataque Leviatán Oye, este tío está vivo Por cierto Leviatán O sea, Leviatán destruyó el barco Pero entendí que habían muerto todos Este tío está vivo Por favor, que no nos ataque Leviatán Por favor, sería demasiado exagerado Por favor, eh A bordo Qué buen sitio ¿Me puedo mover por el barco? ¿Y qué vamos a...? Está vomitando el monje ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos a Barronia? Conseguir una audiencia con Cecil Y descubrir la verdad Tras todos esos sucesos ¿Y si Cecil ya está en manos del enemigo? ¡Ridículo! Eso es imposible que pase No a Cecil Qué suerte tiene Tienes en él una fe ciega y absoluta Es porque es un hombre ¡Ay, perdón! No he dicho esto, eh Esto no lo he dicho Esto no ha ocurrido ¡Aaah! Gritado un marinero ¿Qué pasa? ¡Monstruos! ¡Oh, no! ¡Un Gurami! ¡Qué problema! ¡Padre! ¡Ursula, prepárate! ¿Os habéis dado cuenta que es un Gurami, no? Uno Bueno, hay peces y... Bueno, de verdad Lo de los monjes genéricos me hace tanta gracia Monjes genéricos Mira, 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 mira Tienes un montón de monjes genéricos Porque sí ¿A qué ha venido este... O sea, ¿realmente este combaterio es necesario? Es la primera vez que veo que los monstruos Atacan la cubierta de la nave La luna debe de estar afectando a las criaturas del mundo De formas extrañas e impredasibles Pues me habéis hecho eso 40 veces, amigo No he visto un solo cambio En los monstruos Dependiendo de la luna Ni uno, de verdad Son las dos El mismo JPEG Pegado encima del otro Que no ataque el Leviatán, por favor ¡Oh, no! Otro barco ¡Capitán! ¡Nave de Damkian a Estribor! ¡Ja, ja! ¡Perros! ¡La estamos dejando tirada! ¡Sí, señor! ¿De Damkian? Pero Damkian son amigos, ¿no? ¡Oh! ¿Es... es Young? Rey de Damkian Edward Edward Crisbon Muir ¡Ven a inventarte apellidos! ¿Perdón? ¿Quién es esta señora? El rey Parece Bayonetta ¡Es Bayonetta! ¿El rey de Favut? Secretaria del rey de Damkian Harley ¡Es Bayonetta! ¡No me fastidies! ¡Ah, es una erudita! ¡Ah, lleva gorrito! ¡Sí! No encontrarás un monarca más fuerte o noble Ninguno, la mitad de valiente ¡Edward! ¡También Teddy Giri Jezaparronia! ¡Sí, así es! Ahí gritándose un lado a otro ¿Llevan el mismo rumbo Que de nosotros? Es Bayonetta, pero vieja ¡Así es! No hay nunca... No hay duda de que Favut Ha interpretado las señales Igual que nosotros ¡Ay! Cuenta confianza De ver que está a nuestro lado Pues sí Porque eres un inútil ¿Qué ha pasado? ¿Capital Motor? ¡Perdemos velocidad! Parece que los monstruos Han hecho más daño Del que pensé Los que veis ahí Hay que reparar la nave ¡Vamos! ¡Sí, señor! Esto como excusa Para que Edward llegue antes También, hijos de puta No nos han esperado ¿Y bien? Siento tener que dar malas noticias Pero parece que hemos perdido El tanque de combustible ¿Qué? Tenemos el combustible necesario Para llegar a la costa más cercana Pero me temo que no mucho más ¿La costa más cercana? Sí, la isla de Amant De verdad Todo este rato Salvo la PTA contra Kane Ha sido una cinemática Tras otra, por favor ¡Lo hemos conseguido! Un momento ¿Cuánto llevamos? Llevamos 11 minutos de cinemáticas ¿Y dónde podemos encontrar combustible? ¿Desde cuándo este barco Funciona con combustible? Nos podríamos apañar Con aceite de palma Pero... ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo con los monitos, eh! Bueno, que les den Sekiro Muerte a los monos No es el mejor combustible del mundo Pero... Capitán, cierto Mi prusquetá Pero es una cuestión urgente Venga, consigamos Lo que necesitamos Y para avanzar Recordad que es una isla inexplorada Y no sabemos Que nos podemos encontrar ¿A la Amant? Isla inexplorada Mis cojones Entonces, si reyo Te acompaño No, Úrsula Quédate en casa Verás Tú esperas aquí No, taga, tal Al final se escapará Y como siempre Yang es un casino Por favor Si nos vais a poner un conflicto Padre e hija Dejad de repetirlo Es que es lo mismo Todo el rato Maestro Déjanos que vayamos contigo Ya vale de preocuparse por mí Volverá en breve Yang también es que Eres más tonto Por favor Dejales Eres muy noble Pero Tío Deja que te acompañen ¿Qué te cuesta? Tú solo Ahí ¿Qué vas a llevar? Para un Una tinaja de aceites Que no te va para nada Míralo ¿Qué vas para atrás? Me cago en la leche Tú Oh Ha llegado la noche Vaya hombre Yang Vaya Esto es de noche Este cielo azul Supongo que significa de noche Espero que no haya más problemas Deja de preocuparte Estamos hablando del maestro Yang Me preocupa el maestro Yang Su fuerza no admite dudas Pero sigue estando solo ahí fuera Sí, si no tiene curación Poco va a hacer Princesa Tienes que quedarte aquí Los bosques son peligrosos Por la noche También te dedico También te dedico a comerciar ¿Sabes? Te haré un desconto especial Mira me puedes venir a comer los huevos Por intentar venderme cosas ¿Sabes? O sea Por favor Me das poca vergüenza Que me quiere vender cosas Te he comprado un mitón metálico ¿Qué huevos que tienes? Ah Este descansa Un almacén Hay objetos aquí abajo Oh No estoy entendiendo nada de esto O sea ¿Por qué hace cosas tan raras este juego? Tan raras e innecesarias Bueno me voy a descansar Bueno Espera Me voy a equipar el Ah Pito el metálico Vale si me quito las Las feéricas Sube la puntería Pero nada más Prefiero quedarme las feéricas Ah Dame descanso ¿Cómo? ¿Cómo lo ha? ¿Qué significa que? Espera Me ha follado Ah Sigue siendo la de noche No te entiendo Videojuego Ojalá te entendiera Pero a veces haces unas cosas Que me explotan la cabeza En fin Supongo que habrá que ir a por Yang Padre ¿Dónde estás? Padre Ahora empieza a violarme Es súper duro Es súper explícito el juego Los gráficos de pronto Empiezan a ser durísimos En fin No te preocupes El maestro Yang estará de vuelta En un momento No Madre mía Ha pasado ¿Cómo lo habéis visto? Ha pasado de ser un plano Picado A ser un contrapicado Picado significa debilidad Contrapicado es seguridad y fuerza Ya voy Llévate a los Por favor Llévate a los Llévate a los Llévate a los Eso te iba a decir Princesa Úrsula Eso te iba a decir Gracias Adiós Isla de Amán Bosque Y fue muy lejos Mi padre Hasta ahí Tengo a los monjes Sí Tengo a los monjes Y está ahí Dándole golpes A las palmeras ¿Te imaginas? Para sacar el aceite Oh no monstruos Adiós O problème Lo No Oh no O ¡Ajá! ¡Qué cosa es, ¿no? ¡Muere, hombre! Lo de los monjes es lo mejor que hay ¿Puedo mejorarles? Este tiene dos Este tiene dos Y este tiene una mano Vale Cabaña Cola de feliz Entiendo que aunque sea un bosque cuenta como mazmorra Así que no puedo usar la cabaña No puedo usar la cabaña Lo de los monjes No puedo usar la cabaña No puedo usar la cabaña No puedo usar la cabaña ¡Ah! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Es con el monje! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Muere! ¡Au! Bien, quizás sea más rentable huir de algunos combates. Son como muchos enemigos a la vez. Pero bueno. Total, si muero reaparezco y ya está. Eso hemos aprendido. ¡Au! ¡Au! ¡Veis! Oh, chaqueta de cuero. ¿Alguno necesita una chaqueta? Oh, ha pasado la noche. ¿Alguno tiene una chaquetilla? ¿Alguno tiene una chaqueta? No parece. Una chaqueta que refresca. Ninguno. ¡Vaya! Para guardar. Justo al lado. Oh no Una emboscada ¿No pudo usar el chakra contra los enemigos? Parece que no Oh no, va a morir ¡Ajá, te salvé! ¡Ojo! ¡Súper monje! Me encanta que suban de nivel los monjes genéricos Es que... En fin No, una cabaña, ¿no? Tenía una Bueno, tampoco tengo muchos puntos de magia Así que con la tienda de lona debería bastar Puntos de magia no he gastado, de hecho O sea, da un poco de igual Luna llena Sigue siendo de noche, por cierto Mira, hoy es más bajo el... El ataque En general Ay, quiero ser el monje moreno Este No es broma, voy a ser Úrsula Porque es la mejor Oh, oh Oh, vaya Un recuerdo así Sin venir a cuento de nada Será mejor que lo prepare todo para la cena Gracias La sociedad de fábula es un poco machista, ¿verdad? ¿Qué pasa? Oh, nada Querida, estás válida Qué náuseas Estoy bien No es que esté enferma Entonces, ¿qué? Es un bebé Nuestro bebé ¿Qué? ¿No estás contento? Pues claro que lo estoy ¿Cómo lo sabes? Bueno, sí, supongo eso que se sabe Que se sabe, ¿no? En algún momento Las madres dicen Vaya ¿Qué es eso de ahí? ¿Una piedra? Quizá un poco más Ah, estamos aquí recogiendo aceite Oh, qué bueno Ah, no No es aceite Madre de Dios ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tratas de contarme, videojuego? Oh, no Oh, no Vaya, hombre Eh, adiós Corre, Yang Tu planeta te necesita Un poco más de aquí ¿Aceite? Oh, una playa ¿Cómo estás cosechando el aceite? ¿Sabes que hay que hacer un montón de extracción sólido-líquido Para sacar aceite de un sitio, no? Puesto de plata Tengo ya Eh, pero es peor que todo Bueno, sube el, no Sube la defensa Baja el ataque uno Baja la evasión No Baja demasiado Bueno, mejor si para Para huir Ajá Me podría farmear Y curarme luego Pero da igual Así no perdería a Giles ¡Hop! ¡Chac, chac! Ahora vas tú Super caiman Jolín, me ha quitado, eh Me ha quitado, me ha quitado Me ha quitado Toma Nada, voy a volver Total, estoy al lado Mejor prevenir Que quejarse Corre, Jan ¡Jojo! Escapé Total, los Giles dan un poco de igual Tampoco Un recuerdo ¿Se van a encontrarse Y le llaman a ser super felices todos, o qué? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Je, je, ho! ¿Maestro Jan? ¿Maestro Jan? ¿Qué? ¿Ni siquiera descansas en un día como hoy? El entrenamiento es especialmente para tías como hoy Siempre que tu mente esté con él, claro está Duque Te hará luz en cualquier momento Ve a su lado ¡Perro! Úrsula Nació después de Theodore, ¿verdad? No, no, no Al revés ¡Maestro Jan! ¡Vamos deprisa! Úrsula nació ya cuando Theodore estaba Cuando Rosa dijo que está embarazada Úrsula ya había nacido, es verdad ¿Verdad? No, o lo dijo Ay, no me acuerdo ¿Quién fue antes? Tendría que mirar el vídeo de After Years Al final Eso es solo al final y ya está Ah, nada ¡Wow! ¡Menudo laberinto! No es como si tuviera el No es como si tuviera el minimapa No es como si tuviera el vídeo de After Years No es como si tuviera el vídeo de After Years Nosotros debemos comienzos un poco de la hoja No es como si tuviera el vídeo de After Years Tendrán que es muy bueno ¿Cómo ha empezado el vídeo de After Years Lo que no le gustó No es como si tuviera el vídeo de After Years ¡Muy bien! Se ha elegido automáticamente Toma, monjefe, enhorabuena Ha subido nivel Nadie te recordará de aquí a un año Pero ¿Cómo se llama ahí? Oh, madre mía ¿Has visto? Los secretos del juego Adiós Parece que Ursula cura automáticamente al que menos vía tenga Lo cual es maravilloso Y ya está El resto de monjes pegan Y ganan Eh, ¿cómo llego? Fuck Eso es un poco chapa esto Pero vale Madre mía Como venga Yang Os revienta Pero como entro aquí No puedo No puedo entrar, eh No por aquí al menos Ah, será por arriba, ¿verdad? Jolín ¿Por aquí? Eh, yo quiero coger ese objeto Mmm Dame el objeto Lo quiero Fuck Eh Ah, hay por ahí Ajá Nadie se interpone en mi camino al objeto Cola de Fénix Sandales de Hermes ¡Qué útil! Hashtag mentira Super monjes Corriendo Hombre, en la realidad huiríamos Bueno, en la realidad lucharíamos Úrsula Úrsula no se permitiría huir de todos los combates Pero yo no soy Úrsula Bueno, o sea, sí, pero no Pero... Puedo elegir Puedo elegir C god ¡Puedo elegir! ¡ worms!!! Horgan Poder Son muy chumos los robobodrilos Vámonos En total los giles no tienen valor en este juego No un valor verdadero al menos Acaba de pasar lo mismo No ha cambiado nada En fin Una otra poción La que he gastado en la batalla contra Cain Eh, había algo aquí Oh Que útil Maravilloso Precioso Cuando se encuentren Yang y Úrsula va a haber un momento emotivo Súper Venga, otro flashback Úrsula de niña Intentando luchar Es que ya me lo estaba viendo Sí Oh, buen trabajo Úrsula De verdad De verdad Entonces papi algún día podré ser grande y fuerte como tú Oh, claro, claro Pero recuerda Pero recuerda, Úrsula Hay algo que quiero que valoras incluso más que eso De eso nada Serás grande y fuerte como tú, papi Vaya Jolín Más de lo mismo Me voy Matabune Me voy A ver Videojuego ¿Qué tratas de contarme? O sea ¿Qué historia tratas de contarme con esta parte? No es que ni siquiera O sea No hay ningún tipo de El vínculo emocional es porque La hija es mona y ya está Ah Maravilloso Boina verde Esto era una mierda, creo Creo recordar Ah, no Es mejor Algo quebró con la guerra, quizás Jolín Ahí me voy Eso es muy cansinos Me refiero a quedarme sin dinero, tío ¿Cuánto dinero tengo? ¡Eh! Tengo 5.000 guiles Tengo para huir 50 veces Detonador Nunca me cogeréis con vida Zombies Venga, ¿qué más ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo vas a darle a Úrsula un entrenamiento formal? No hasta que ella lo entienda sola ¿Qué tiene que entender Sola? La bondad El honor Es bondadosa ¿Y dónde podrías encontrar una jovencita más honorable? Es verdad Pero aún quiere refuerza más que cualquier otra cosa Más que nada en el mundo ¿Y eres tú quien dice eso? Diría que lo que vale para ella vale para todos Es mi hija Mi única hija Jolín Por favor Jala leche Los niños que haciéndose daño aprenden Copón Madre de Dios Estoy de la isla de Amant Al menos simplemente es un mapa chungo No es No es Podría ser peor Podría ser la torre de Babil ¿Tienen los mismos guiles? Sí Comparten dinero por algún motivo Jolín Me duele la garganta Tampoco estoy hablando tan fuerte Esperada No eres USTA Del De que no me voy a dar Acabar Para volver Debe Si Uy Mira No olvido Pueblo jolín деся Tampoco estoy con el Citar Sube la defensa Baja el ataque Eh, da igual Ay Que me duermo También a nivel A nivel de historia Este juego es mucho más lento A estas alturas En el 4 Ya estaríamos por La torre de Zote Casi Guad Guad Porque de pronto Es un laberinto Ah, si solo hay un camino Uy, que peñazo Vale A ver que hay ahí Jolín Jolín Por favor ¿Cuántos ataques de gratis? ¿No hay nada? Valiente mierda Venía hasta aquí ¿No vale para nada? Pues vale Hop, 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 hop Así voy más lento A lo mejor no me atacan Así o así no me... No entra en combate Oye, pues Oh Mi teoría a la mierda Eh, no, vas a... Vas a curar un poco Ah Toma Que útil Ha subido de nivel Vamos a ir por el camino de la derecha A pillar el objeto ese Ah No es directo Ahí, de verdad Que innecesario todo esto, ¿verdad? Míranos, hemos hecho un diseño de nivel Super original Hemos puesto un sitio al que se puede acceder Solo dando una vuelta Madre mía, escondidísimo esto, ¿eh? Ah, si ni siquiera es aquí ¿Qué mierdas? Madre mía Si aquí no hay nada ¿Si ya se puede bajar? Por favor Que sí que sois muy malos Espero que el boss de aquí no sea un refrito Porque si Vale, si yo voy a poder pasar por ahí Sigo sin saber Sigo sin saber decir Si hasta el momento En este juego hemos visto Alguna criatura original En plan que nunca antes Nos hubiéramos pegado contra ella Creo que no Creo que no Los únicos modelados nuevos Han sido los de los personajes Úrsula y tal Los personajes nuevos Y el de El Kane bueno Lo vamos a llamar el Kane bueno Y el Kane malo Kane positivo Kane negativo Otra vez ¿Sois los mismos tíos? ¿Es la misma Lamia Los mismos esqueletos Los que los persiguen? Cualquiera diría que sí No ha entrado Ala A sobar Oh, cuarto venguante ¿Ahora qué es? ¿Qué es? Uy He tabulado Vale, hay más fuerte el ataque He tabulado como si me fuese a salir ahí ¿Para qué iba alguien a tener Tres slots de guardado de esto? Bueno, si te quieres hacer Tres partidas Vale, sí Se entiende Pero no ¿What? Madre mía ¿Cuánto me ha quitado? ¡Ostras! Realmente sube, eh Realmente el ataque De pronto ahora es Muy grande Ala No, a menos que esto me revientan Solo por desgaste Joder Solo por desgaste Me quitan un montón Vaya, no había ni camino secreto Ahí no ¿Quién hay aquí entonces? Por favor, eh Palmeras Debería bastar Ah Algo Ah 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 Es un bicho grande ¿Eh? Vaya No recicles modelos Princesa Quédate atrás Nosotros los encargamos Por favor No recicléis cosas ¿Sabes qué horrible es? ¿Qué? 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 Oh ¡Ah, bien! ¡Oh, no! ¡Un combate que no puedes ganar! ¡No es una buena noticia! ¿Ahora viene Yang y se pone a matar gente? ¡Meka! ¡Pero por favor! ¡Ah! ¡Este videojuego es de verdad! Hola, Chris. Chris Redfield. ¿Todo bien? ¡No la rompéis! ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Esto es imposible, maestro Yang! ¡Es demasiado difícil! Intentar destruirlo a base de fuerza bruta solo servirá para hacerte daño en los nudillos. Todo objeto tiene un punto débil. Encuéntralo. Concéntrate en él. ¡Madre mía, Yang! ¡Ya no tendrás que dedicar todas sus fuerzas! ¡Está molado! ¡Oh! La chica, ¿verdad? ¡Oh! La he visto. Pregunto, ¿le estabais pegando al caparazón? O sea, realmente no se os había ocurrido pegarle a la cabeza. ¡Padre! ¡Arregla que pueda! ¡Ten... ¡Ten... ¡Ketsu! ¡Oh! ¡Padre! ¡No apartes los ojos del enemigo! ¡Espera! ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Atacar! ¡Rápido! ¡Antes de que parezca que no estamos haciendo nada! ¿Le he hecho daño? ¡Oh! ¡Tú me ya! ¡Ah! A ver si le hacemos daño. ¡Perfecto! ¡Tú no! ¡Tú eres imbécil! ¡Hola! ¡Espera! 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 ¡Ah! Si hacemos daño bien. ¡Vamos a salvar a uno al menos! ¡Vamos a salvar a uno parece. Toma, para ti. No, 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 no. Pero sí que podemos usar algo. Eh... ¡Tengo un detonador! Bueno. Mejor que nada. Vale. ¡Joder! ¿Algo más? ¿Tiene girito el combate o simplemente es ya pegarle hasta que acabe? Me gustaría volver a hacer la colaboración. Solo porque ha quitado un montón de vida. Pero habéis reciclado, es que no tenéis vergüenza. Todos los enemigos son reciclados. En fin. Hay un monje muerto ahí. ¡Ah, mira! Hemos completado la habilidad. Aceite de palma ha conseguido. Si en el mundo de verdad hubiese que matar a Adamantamais para conseguir aceite de palma, no habría cañas en el conservatorio. En la universidad. Úrsula aprendió tenketetsu. Tenketetsu. T-tenketet-senke-te. Bien hecho. ¡Padre! Siempre has tenido fuerza, pero ahora está multiplicada por el corazón. El corazón que quiere salvar tus compañeros cuando lo necesitan. Padre, solo he hecho lo que tú me has enseñado. A partir de este momento, te puedes considerar mi nueva discípula. Ah, que no, eres tu discípula, ¿verdad? ¿Quieres decir...? Pero no esperes ningún tratamiento especial. Ni siquiera mi propia hija tendrá ese privilegio. ¡Padre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, pensaba que había una... ¡Oh, no hay animación de abrazo! ¡Ahorrame las lágrimas! Ya no soy tu padre. ¡Ahorra, soy tu maestro! ¡Sí, maestro! Pues vamos a Barronia. ¡Sí, maestro! ¿Has aprendido colaboración de frenesí de las... ¡Frenesí de alas duales! No sé, tío. Hay nombres guapos de técnicas, pero luego está el frenesí de alas duales. ¿Tengo un frenesí en la boca? ¿En serio hay que volver? No me jodas. ¿Hay que volver, de verdad? ¿Cómo se vuelve? ¿Entero el camino? ¿Va a morir? Bastante chapito, te voy a decir. Uy, tenéis claro que esta última habilidad de tal era... el frenesí del poder. ¡No lo hagáis! ¡Me cago en! ¡No lo hagáis! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede Ahora me gustaría que se pudiera Ojalá O sea, realmente lo de que Jan fuese solo y tal No ha tenido ningún uso, ¿verdad? Simplemente un momento emotivo Porque Danía de pronto ha aprendido a ¿Qué? Que es el Tenketetsu Supongo que si lees la descripción de la vida Buah, seguro que ahí arriba hay algo ahora Segurísimo, además Paso Me voy sin mirar, me voy a quedar con la cucúsilla El resto de mi vida Pero bueno Que sí, que sí No me cuenten mierdas Yo también me imagino los zombies ahí de pronto Vayámonos, espera, hay que soltar Cuarenta y cuatro guiles exactamente Mierda Solo tengo dos de veinte Y uno de cinco Oh, fuck Perdona, ¿tenéis un cambio de cinco zombies? Sí, sí, toma Una, bro Un guile De esta cinche que hemos matado Ahora hay que hacer el camino de Jan ¿Qué imaginas? Deshacer el camino de Jan El juego tiene partes de chapita interesante Pero bueno Pero bueno Oh Ay, me acuerdo de aquellos cofres Qué tiempos Cuando pensé que había algo en ellos ¿En serio? Justo en la puerta ¿Es obligatorio? Por favor No voy a dormir No hace falta Estamos al lado ya Del barco Si no es en el siguiente Es en la siguiente Es aquí ya, ¿no? Sí En serio ¿Para qué debe ser que es lo de que tiene que haber mínimo un combate por zona? ¿El algoritmo está hecho para que obligatoriamente haya uno por zona? Wow Qué silencioso de pronto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha hecho de día, por cierto ¿Habéis muerto todos o qué? Están dos muertos Ah, no Me pongo en lo peor Maestro Jan Princesa Habéis vuelto sanos y salvos ¿Esto te servirá? Has entregado el aceite de palma Un trabajo excelente, mi señor No hace falta que me lo agradezcas Mi pupila hizo todo Esta, la derecha ¿Pupila? Me han aceptado como nueva discípula del maestro Jan Princesa Por favor, llámame Úrsula ¿Puedo hacer algo para ayudar? Bueno, ya que te ofreces Tengo que refinar el aceite de palma para que se pueda usar como combustible ¿Me ayudas? ¿Vas a destilarlo? ¡Claro! ¿Tenéis una destiladora aquí o cómo va esto? Eje, funciona Cabrones, sacad remos ¿Cómo se ha llevado hasta... ¿Para qué tenéis las velas? Toda la vida se ha navegado de vela El aceite es de alta calidad Estaremos en las puertas de Barones No abrir y cerrarle ojos Maestro ¿Qué pasa? Me invade el presentimiento de que algo funesto nos espera Así que tú también te has dado cuenta Sí ¡Ataos a la nave! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ahora! ¡Asando! Sí, Alteza ¿Ataos a la nave? No es la peor idea que podríais atener Si se hunde Este horror que siento ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Lo sabía! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué mal hecho está eso! ¡No, por favor! ¡Que no sea el Leviatán! ¡Por favor, no! Lo que quieras menos el Leviatán Estaba petrificado No lo estaban controlando No puede ser el Leviatán ¡Ah, ya! ¡Qué corto, ¿no? Relato de Yang, el señor de Fabul ¿Sólo me ha durado dos episodios el relato de Yang? ¿Sí, verdad? ¡Qué corto! Relato de Yang completado ¿Quieres guardar si guardas ahora el relato del juego completado? Para dejarse más niños Y otras historias Sí Lo desbloqueado, el señor de Fabul Maravilloso Pues nada Próximamente el relato de Palom El mago negro Luego Edje Luego Porom Luego Edward Cain Lunarios Cristales ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!